Baratza presenta el horno de 60 Icon, en este caso con acabado Exclusive. Es un horno que tiene la capacidad de 65 litros y tiene la parte del frontal a la misma altura de los otros hornos de la colección. Así que, por ejemplo, se puede instalar horizontalmente con los de la colección del 45. Tiene el mando y la bandeja en soft touch y, por lo que se refiere al interior, viene como accesorio estándar con una bandeja esmaltada EasyClean, muy hunda, una bandeja normal, tradicional, siempre que es EasyClean y un grill, y tienes las guías telescópicas que te permiten extraer las bandejas y para facilitar las operaciones de cocción cotidiana. A nivel de puerta tienes tres vidrios y así que la puerta, la parte exterior de la puerta, permanezca fría mientras que el horno está en función. Para lo que se refiere a la limpieza, es fácil de limpiar porque, por ejemplo, se puede quitar la parte del vidrio con los tornillos que están aquí puestos abajo de la puerta. Claramente tenéis que tener un poquito de cuidado mientras que vais a hacer este tipo de operación. También el horno, la parte interna del horno, es fácil de limpiar porque hay la cavidad redonda y es fácil de limpiar como es un EasyClean esmaltado. La puerta se cierra sin ruido y fácilmente como tiene la bisacra, la bisacra de soft closing. Vamos a verles las funciones de este horno. Siempre para arreglarlo hay que utilizar el mando a la izquierda y el mando a la derecha. El mando a la la parte a la izquierda de la pantalla, mientras que el mando a la derecha servirá para accionar la parte que está puesta a la derecha de la pantalla. Vamos a ver algo sobre las configuraciones generales. Claramente hay la función demo. Es muy importante accionar el demo cuando el horno es posicionado en showrooms. Así que la cavidad, el horno no se puede calentar y es un tema de seguridad al interior de los showrooms. Después hay la posibilidad de arreglar la fecha y también el horario. Es simple de utilizar porque solamente tenéis que confirmárselo con la parte que está detrás de la pantalla y modificar lo que tienes que elegir. Simplemente modificando el mando y el juego está hecho. Lo mismo pasa por la selección del horario. Hay claramente un programador digital que es multile o multilinguaje. En este caso hemos seleccionado el español para que se vean bien los mandos. Y como configuraciones generales hay también la posibilidad de elegir la luminosidad y el ruido que hace el horno mientras que lo estás trabajando. Y claramente cuando el horno no está en función puede decidir si quieres ver el reloj o el logo en la pantalla que está en stand-by. Hay una función que se puede setar en las configuraciones generales que es la función Veki, que es una atención a las personas que no quieren comer ternera, carne o pescado. Y estas personas vegetarianas irán a elegir la función Veki directamente de las configuraciones generales. Así que cuando se utilizará el horno seleccionando las funciones automáticas no se irán a ver las fotos de los productos que tienen carne ternera y pescado. Es una función que ha sido pensada específicamente por las personas que son vegetarianas. A nivel de configuraciones generales hay la posibilidad de elegir también la función que hemos llamado Safety, que es un cuidado y una atención para las personas que utilizan el horno y tienen niños en casa. Así que el niño no puede hacer nada con el horno porque el horno está bloqueado. Vamos hablando de las funciones del cocinado automático. Este horno te permite tener 16 cocinados automáticos mientras que hay 11 cocinados manuales. Por lo que se refiere al cocinado automático es simple de verificar lo que necesitas cocinar porque hay algunas fotos que son muy claras. Vas a elegir tu producto, tienes que indicarse el peso del producto que vas a insertar y el juego está hecho porque te dice que necesitas 30 minutos para hacer tu cocción. Por lo que se refiere al cocinado manual hay la posibilidad de tener 11 funciones y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, no sé, vamos a elegir este que es con la resistencia bajo y arriba del horno. Tienes claramente que seleccionar con el mando a la derecha la temperatura deseada para cocinar tu comida y el juego está hecho. El horno empieza a trabajar. Importante es saber que mientras tanto es que está trabajando el horno, tú puedes decidir de cambiarse la temperatura y solamente presionándose el símbolo donde hay la temperatura vais a cambiar las impostaciones y el juego está hecho. Otra cosa que es muy importante en las funciones manuales es la posibilidad de guardar la receta. Tú puedes parar la cocción o parar y guardar también la receta. Por ejemplo, él te dice que tienes que elegir nombrar la receta y vamos a nombrarla, por ejemplo, como tarta. Vamos a elegir las letras, después confirmamos que se llama tarta y él te dice que ha guardado la receta que se llamará tarta. Después, tú puedes seleccionar directamente tu receta en el grabario que se llama recetario, que vamos a ver que se encuentra aquí. Libro de recetas. Es simple de utilizar porque vais a seleccionar y aquí tenemos nuestra tarta. La confirmamos y el horno empieza trabajando utilizando los mismos procesos que has hecho para realizar tu comida. El horno de 60 de la colección Icon tiene a su interior un sistema de purificación que baraza llamado Céfiro. Es la posibilidad de tener en un único aparato dos diferentes tipologías de electrodoméstico, es decir, un horno y un sanificador. ¿Cómo funciona este tipo de sanificación? Es muy silencioso porque mientras que trabaja no se oye algún tipo de ruido y así que se puede hacerlo trabajar durante la noche. Trabaja mientras que el horno no está en función, es decir, has acabado tu cocción, puedes activárselo simplemente. Y va a funcionar de manera muy simple porque el aire hace el ingreso de la parte detrás del horno, se pasa en la parte posterior porque en la parte posterior hay algunos orificios hechos especificamente por esta función y sale de la parte donde hay el frontal, donde hay una doble luz ultravioleta germicida que va a eliminar y a bater los gérminos que son peligrosos para las personas. Así que cuando el aire se deja por esta parte, por la parte a mitad donde hay este orificio entre la bandeja y la parte frontal, el aire está perfectamente purificada. Por ejemplo, no sé, hacemos un ejemplo práctico de cuando se puede utilizar este tipo de sanificación. Imagínate, vas a organizar una cena con algunos amigos, es invierno y no quieres abrir las ventanas después que tus amigos se han ido. Una vez que has terminado de utilizar el horno, puedes activar esta función y te va a purificar el aire de tu cámara, de tu cocina y de tu espacio. Así que estar seguro que las bacterias llegan afuera de esta parte y no van a arruinar, no son peligrosas para las personas. ¿Cómo funciona? Hay la posibilidad de purificar 8 metros cúbicos a la hora y con un consumo verdaderamente bajo porque necesitas algo como 0,2 kilowatts per hora. Así que es un consumo muy, muy bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!